La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 20 de octubre del 2019 domingo de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario salterio primero hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno ven del seno de dios o santo espíritu a visitar las mentes de tus fieles y haz que los corazones que creaste se llenen con tus dádivas celestes ilumine tu luz nuestros sentidos encienda el fuego de tu amor los pechos espíritu de cristo fortalece este barro mortal de nuestros corazones danos amor tu amor y la de conocer al padre y a su hijo de poseerte a ti que eres de entrambos eternamente el inefable espíritu amén es bueno refugiarse en el señor porque es eterna su misericordia aleluya antífona del salmo 117 primera estrofa dad gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia diga la casa de harón eterna es su misericordia digan los fieles del señor eterna es su misericordia en el peligro grité al señor y me escuchó poniéndome a salvo el señor está conmigo no temo que podrá hacerme el hombre el señor está conmigo y me auxilia veré la derrota de mis adversarios mejores refugiarse en el señor que fiarse de los hombres mejores refugiarse en el señor que confiar en los magnates gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén es bueno refugiarse en el señor porque es eterna su misericordia aleluya el señor es mi fuerza y mi energía aleluya antífona del salmo 117 segunda estrofa todos los pueblos me rodeaban en el nombre del señor los rechacé me rodeaban cerrando el cerco en el nombre del señor los rechacé me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas en el nombre del señor los rechacé empujaban y empujaban para derribarme pero el señor me ayudó el señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación escuchar hay canto de victoria en las tiendas de los justos la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa la diestra del señor es poderosa no he de morir viviré para contar las hazañas del señor me castigó me castigó el señor pero no me entregó a la muerte gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es mi fuerza y mi energía aleluya te doy gracias señor porque me escuchaste aleluya antífona del salmo 117 tercera estrofa abridme la puerta del triunfo y entraré para dar gracias al señor esta es la puerta del señor los vencedores entrarán por ella te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente este es el día en que actuó el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo señor danos la salvación señor danos prosperidad bendito el que viene en nombre del señor os bendecimos desde la casa del señor el señor es dios él nos ilumina ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar tú eres mi dios te doy gracias dios mío yo te ensalzo dar gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te doy gracias señor porque me escuchaste aleluya lectura breve de la primera carta del apóstol san juan capítulo cuarto nosotros hemos conocido el amor que dios nos tiene y hemos creído en él dios es amor y quien permanece en el amor permanece en dios y dios en él inclina señor mi corazón a tus preceptos dame vida con tu palabra oración dios todopoderoso y eterno haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios